Jesús Sandoval, responsable de Comedor de Néstor Universidad Regional. ¿Cómo se están preparando? ¿Cuánta gente van a atender? ¿Cómo va a estar trabajando el Comedor y toda la gente que va a estar colaborando ahí con ustedes? Bueno, sí, mira, Chep, para que ahí se den una idea, estamos hablando de que estamos atendiendo aproximadamente mil gentes diarias en cada comienzo. Hemos tenido acercamientos ahí con la Escuela de Nutrición para ver la cuestión de los requerimientos nutricionales de los atletas para tratar de brindarles lo mejor que se pueda ahí la cuestión de los alimentos. El haber estado ya en la Universidad Nacional, en la Universidad Regional, pues eso ayuda bastante. Sí, la verdad que sí, la experiencia que tuvimos, los avances que tuvimos ahí con las cuestiones tecnológicas fue algo que nos rindió mucho fruto la universidad anterior y ahorita queremos volverlos a implementar nuevamente. ¿Cuánta gente va a estar auxiliándola, colaborando con ustedes? ¿Quiénes van a ser sus principales colaboradores? Bueno, mira, ahorita tenemos aproximadamente un voluntariado de 35 personas, nos estarán ayudando la Escuela de LSEF, la Escuela de Nutrición y la Escuela de Informática. ¿Estará ubicado en dónde? Estará ubicado, igual que el año pasado, ahí en Torre Académica, ahí estaremos prendiendo los servicios.